Buenas noches, el fútbol, el gran pasatiempo nacional ha entrado esta noche en una crisis sin precedentes y de incierto desenlace. Inconformes por las sanciones que la comisión disciplinaria dio a conocer hoy, las comisiones que le impuso a dos jugadores que agredieron esta misma semana dos árbitros. El grupo de árbitros que pitarían el Veracruz-Puebla, encabezado por Luis Enrique Santander, informó que no habría partido, que no serían árbitros de ese juego y no hubo partido de fútbol y todo indica hasta este momento, 10 de la noche, que no habrá juegos tampoco sábado y domingo. Javier Bonifacio, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué sigue después de esta crisis, Javier? Si, lo estamos en condiciones de darle exclusiva a la primicia, se suspende la jornada. No hay partidos sábado ni domingo. Es oficial, vendrá evidentemente en este momento un comunicado de prensa, en algunos minutos más saldrá, pero no hay jornada en el fútbol mexicano. Ya en 1978-79 los árbitros pararon un UDG Veracruz con los jugadores en la cancha, porque querían que siguiera Guillermo Aguilar Álvarez como presidente y el presidente de la Comisión de Árbitros. No es una cuestión inédita, pero no hay jornada 10 del fútbol mexicano. Vendrá de lunes a jueves dos caminos, o conciliar con los que están, o buscar esquiroles, que sería gravísimo. ¿Se equivocaron los árbitros, Bonifacio? Yo creo que sí, en determinado momento, pero también tratan de recuperar también su credibilidad, su imagen y toda su, no autonomía, sino su propia personalidad, que deben también de acordarse que están supeditados a una federación. Que en este caso ya cambió, Javier. Recordemos que ya no, toda la logística ya no emana ni de los clubes ni de la propia federación. ¿Pero por qué se equivocaron? Hay una indignación, son todos los árbitros, son unos cuantos árbitros. Hay una indignación y parece que están tomando una decisión gremial, grupal, ¿o no es así? ¿Son solo estos árbitros? Es precipitada. Yo creo que esa misma asociación ya confundió la situación de ser un gremio que debería de tener, no autonomía, porque recordemos que debe de ser, vamos a decir, depender de la federación, porque los internacionales, recordemos que los propone la propia federación, inclusive los instructores emanan de la propia federación, Javier. Yo creo, Ciro, que es un tema mucho más complejo y tiene mucho tiempo. Por un lado, los menosprecias, no les das su importancia. Lo dijiste anoche. Sí, yo dije, si no haces que los árbitros se sientan importantes, te van a hacer esto, pero al mismo tiempo les das demasiada relevancia. Y entonces, volvemos al tema de origen. Si algo pasa de esta importancia, es que tú como federación no tienes el control. Y eso es gravísimo en esta y en cualquier otra organización. Nunca verás que a un árbitro que le dan un cabezazo, digas hoy que se abre una investigación para ver, mientras recuperas todas las versiones y todas las pruebas, que el castigo es simplemente de ocho juegos, cuando el reglamento dice que es una agresión y es un año. ¿Qué es esto, Ciro? Es un cabezazo. No importa si eres América, Chivas, Cruz Azul o el que va a descender. Tienes que proteger la parte más importante del juego. El que regula es intocable. El que regula es el que más respeto debe tener. Bueno, ¿en qué posición, en qué situación queda la federación mexicana de fútbol con esto? Yo creo que queda en evidencia, porque como ya lo dijo Javier, dejaron crecer a ese gremio sin haberles dado la debida jerarquía e importancia que tienen. Pero bueno, pues ahora ellos tratan no de cobrarse una revancha, sino simple y sencillamente que quieren hasta su estima recuperarla. ¿Acuerdo o confrontación, Javier? ¿Ves un conflicto que se va a agravar o ves condiciones para llegar a un acuerdo con estos árbitros? Yo creo que se va a resolver lunes o martes de la próxima semana. Tendrás que separar, separar auténticamente a los que son parte de un movimiento que no importa si es Codesal o Bonnie o Bricio, te los está tumbando. Pero al mismo tiempo tienes que replantear tus procedimientos, tu trato. No es cuestión de dinero, ganan bastante bien. El tema es que si de pronto, Ciro, en tu trabajo en el mío públicamente ves que te maltratan de esta forma, pues tienes que reaccionar de alguna manera. No creo que sea lo correcto. Creo que de alguna manera hay más equivocación de parte del gremio, porque después son condiciones muy subjetivas las que están defendiendo. Pero también la federación ha dejado que este problema crezca. No los atienden como deben y al mismo tiempo, cuando se quejan, de pronto les das demasiadas prerrogativas. Creo que es un tema de un círculo vicioso muy importante que no se está teniendo como se debe. Escuchemos a Decio de María a ver qué lectura le damos a esta declaración. Esto fue en la tarde. Sí. Para exigir el respeto hay que ofrecer respeto, 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 respeto. ¿Qué respeto se ofrece? ¿Qué respeto se exige? El huevo y la gallina, ¿no? Bonifaz. ¿Qué respeto se ofrece? No le entiendo, no le digo, es solo un momento lo que dijo, pero no le entiendo. Para empezar, por ejemplo, no respetan su cédula. Yo he mencionado que la doncella del fútbol ha sido mancillada. En cualquier momento quitan los castigos a los jugadores o borran la decisión arbitral al asentarlo en la cédula. Ese es un tema importantísimo. ¿Por qué, Ciro? Porque tradicionalmente se sugiere, se les llama, se les propone en función de la importancia del partido, de la jornada, del equipo implicado. Y eso es quitarles poder de decisión. Y entonces, cuando viene una imagen como esta, donde al árbitro lo atacan, pues en realidad la defensa que hace la propia federación de ellos no tiene que ver con la importancia que les da. Más bien, con darle a cada uno de los miembros de la organización ciertas, digamos, ventajas, ¿no? Si les parece, Javier Bonifacio, porque tenemos todo el resto de las noticias, estaríamos por esperar la confirmación, digamos, la confirmación oficial de esta noticia que nos ha dado Javier Alarcón, de que mañana no va a haber partido. Ya, dale su reto. Vamos a esperar a esa información en unos momentos y regresamos en unos minutos, ¿les parece? Déjame decirte, lo de Zambuesa son ocho semanas inhabilitado por causar daño a uno adversario. Pero Zambuesa por lastimar a un jugador. Andrade, sin efecto sanción alguna por considerarse una acción accidental, decían que estaba en investigación. Y después, Triverio del Toluca, siete partidos de suspensión por intento de agresión, más uno por faltar al respeto a los oficiales del partido. Ocho. Pablo Aguilar, ocho partidos por intento de agresión y dos más por insultar a los oficiales del partido. Creo que este es un tema central porque un año es la agresión que se ha aplicado a otros jugadores. Y aquí estamos hablando de ocho más dos, diez juegos. Sí, que no es cosa menor. No, pero no es un año. Lo que pasa es que no hay congruencia en el tiempo y en los casos, esa es la realidad. Y sobre todo hay un detalle importantísimo. Tiene la comisión que está supeditada al reglamento de sanciones que desde un principio del torneo pasado, o sea, una temporada, son dos torneos, ya está tipificado. Entonces ya no pueden en determinado momento saltarse, valga la expresión, de ese código de sanciones. Pues buena crisis, Javier Bonifacio. Histórica. Histórica. Y regresamos, regresamos en unos minutos. Muy bien. Porque la noche se sigue moviendo. Seguramente va a haber más información y un lujo tenerlos hoy aquí abriendo el programa. Ya me reporta que hay gente que está protestando en las redes sociales, que por qué abrimos con fútbol. Porque el fútbol es el gran pasatiempo, el gran entretenimiento nacional. Creo que no hay ninguna duda sobre eso. Sí, claro. Y por qué esta noche se suspendió un partido por los árbitros. Ahora, no sabemos si es una protesta de unos cuantos árbitros o es una protesta de todo el gremio. Déjame decirte que ahora el tema es no se suspende la jornada. ¡No! Déjame decirte que no se suspende la jornada. Ya nos estás matando en tu propia nota. No, no, por eso, pero en cinco minutos sale el comunicado de prensa. No sé si la federación ya lo hizo público, pero me están diciendo no se suspende la jornada. Están conciliando. O sea, boli, tú planificas. Nos vemos en cinco minutos, nos vemos en cinco minutos, Javier. Bueno, claro que sí. Nos vemos en cinco, en diez minutos. Claro que sí. Continuamos con este tema, con Javier Alarcón y con Bonifacio Núñez. Gracias. Y este viernes...